Hoy revelaron algunos iconos de evento para los Totti en FC Mobile 24, pero quiero que prestemos atención a las siguientes 3 cartas, ya que son gratis y veremos cuáles son tus mejores opciones. Empezando con Rivaldo de GRL93 en la posición de extremo izquierdo. A ver, le vemos con una buena resistencia y también filigrana, sin embargo tiene 3 de pierna mala en un perfil que sí afecta, aparte de que siento que pudo tener mejores números, así que si lo quieres tener en tu equipo, adelante, pero para mí no es la mejor opción. Luego está Lampard de mediocampista central, también en media 93, y aunque casi nunca me gusten las cartas icono del inglés, esta vez haré una excepción, ya que me resultan interesantes sus estadísticas equilibradas en ataque y en defensa, así que a este sí lo recomiendo. Y por último el defensa Canavaro en GRL93, que aunque a muchos se les haga locura, a mí se me hace bien, ya que es el mejor de estos 3 iconos gratis, teniendo muy buenos números, buenas características y su único defecto quizás sea su altura.